Oración de San Isidoro contra el demonio Tú, Señor, verdadero doctor y dador, que eres creador y redentor, concesor y defensor, abogado y juez terrible y clemente, que das vista a la mente de los ciegos, que posibilitas a los débiles para hacer lo que ordenas, que tan piadoso eres para quienes te dirigen asiduamente sus peticiones, y tan liberal que no permites que nadie desespere, perdona todos mis pecados y todos mis errores, y que tu bondad gratuita, buen Jesús, me conduzca a esa contemplación deseable, donde ya no pueda errar. Tú que eres el conocedor de lo que está oculto, bien conoces en cuantas faltas he caído. Tú conoces cuán mísera y proclive es mi debilidad, y cuán incesantemente la aflige y presiona el enemigo. Tú, oh Cristo Dios, batallador fortísimo y campeón siempre victoriosísimo, mira este combate desigual, donde clama a la gloria de tu divina majestad, la debilidad de los mortales. Si el león rugiente superara a la débil oveja, si el espíritu violentísimo venciera a la débil carne, y si al menos la domina, permitiéndolo tu justo juicio en el tiempo de padecer, no permitas que seamos devorados por sus insaciables fauces. Haz, oh amador del género humano, que se entristezca por la alegría humana, aquel que se exulta por atacarnos. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación, y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!